Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Agrícola El Niño del Campo, calidad y profesionalidad. Agrícola El Niño del Campo, producción de confianza. Agrícola El Niño del Campo, Camino Casa Murcia, La Hoya, teléfono 968 43 94 68. Bueno, pues 34 minutos sobre las 7 de... sobre las 3 de la tarde, perdón, 34 minutos sobre las 3 de la tarde. Aquí continuamos en la sintonía del deporte en la cadena COPE. Aquí continuamos en este 89.2 de FM, 1215 onda media y en COPE.es barra Lorca. Nos metemos de lleno en la última hora del deporte en la comarca de Lorca. Nos metemos de lleno en la última hora de La Hoya, Lorca, club de fútbol. Equipo que hoy descansa, equipo que ayer entrenó. Pensando en esa cita del próximo domingo, entrenó con ese puntito que le dejó más sabor de boca que consiguió ante el villanovense. El pasado domingo en la mañana ante el conjunto estremeño y ya a partir de mañana pensando en esa cita que tendrá ante el conjunto del Cádiz. Domingo 6 de la tarde en el Ramón de Carranza. Las bajas por ahora, que ya se saben y que están confirmadas por parte del equipo Lorquino, serán las del central Antonio López y la del guardameta Fermín. Los dos que llegan con problemas musculares. Sergio Castillo parece que sí va a llegar ya a esa cita y por lo tanto va a poder ser de la partida si el técnico José Miguel Campos lo considera oportuno. La Hoya, Lorca, club de fútbol que está haciendo los deberes ante equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria o ante equipos llamados a ser grandes en este grupo cuarto como es la balompética linense y como es el fútbol club cartagena. Se consiguieron victorias en el estadio Artes Carrasco ante esos dos equipos pero luego se pinchó ante Córdoba B en su terreno de juego en el Fontanar y también aquí en casa ante el villanovense. Manolo Molina, el director deportivo de la Hoya Lorca, club de fútbol, indica que viajan a Cádiz, este fin de semana viajan a la tacita de plata con la intención de lograr una victoria, con la intención de hacer olvidar los dos puntos que volaron del estadio Artes Carrasco y eso sí, una vez más, reincidiendo en que este equipo todavía es nuevo, que este equipo acaban de llegar 18 jugadores nuevos y que hay que darle tiempo y confianza. Sí, bueno, yo creo que el Cádiz ha llamado a ser uno de los principales equipos del grupo cuarto, sí que es cierto que ahora mismo no ha empezado todo lo fino que se podía esperar, pero bueno, sigue teniendo la mejor plantilla de todo el grupo y lógicamente está un partido complicado porque llevan también semanas sin ganar y lógicamente ante su ofición y con la necesidad que tienen, pues lógicamente van a poner las cosas difíciles. Manolo, digo que el peor momento para la Hoya Lorca, club de fútbol, para visitar el Carranza. Bueno, yo creo que cualquier momento no es bueno para visitar ese campo, pero bueno, es un partido más, donde nosotros lógicamente vamos también con la intención de sacar algo positivo de allí, es un escenario impresionante, ya estuvimos el año pasado con un estadio totalmente remodelado, con muchísima gente que ha hecho un estadio, con mucho ambiente y que cualquier futbolista le gusta jugar en ese campo, ¿no? Por lo tanto, partido complicado, pero vamos con toda la ilusión del mundo de venir desde Cádiz y con un resultado que también nos dé animos. Una semana más pendientes de la enfermería. ¿Qué tal Antonio López? ¿Qué tal Fermín? Sergio Castillo, jugadores que parece que llegan tocados a la cita, ¿no? Bueno, el tema de Antonio López y Fermín, casi contra la seguridad, van a estar descartados para alguna semana. Ayer tuvieron una revisión médica, esta semana tiene una prueba de unas resonancias y ahí se va a descaminar el alcance de las lesiones. Y el tema de Sergio Castillo y José Lu, si no hay ningún problema durante la semana, podrán ser de la partida para el próximo ciclismo. Manuel, el equipo que ha empezado con altibajos, ¿no? Muy bien ante Balón Pegalínense y FC Cartagena. Y luego quizás ante equipos como el Villanobense, que este año serán equipos de la Liga, como se suele denominar, pues un poquito más flojitos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el equipo, lo que venimos hablando ya durante varias semanas, ¿no? La concepción de la plantilla es totalmente nueva, la gente fue llegando tarde. Aunque seamos un poco repetitivos, creo que es una cosa de las que nos está pasando factura. Es decir, que ahora mismo las sensaciones todavía no son lo buenas que nosotros quisiéramos. Y sí que ha habido partidos donde el equipo ha demostrado un buen nivel. Y con eso nos quedamos y eso nos vamos a agarrar para poder seguir trabajando, porque sabemos que el equipo puede dar ese tono, ¿no? Bueno, esperemos que con el paso de los días de las semanas el equipo vaya cogiendo ese ritmo durante mucho más minutos durante los partidos. Y bueno, a ver si podemos ser competitivos durante la temporada. Sabemos que va a ser una temporada dura, que hay muy buenos equipos enfrente. Pero bueno, nuestro objetivo está claro que es competir partido a partido, que seamos y que le pongamos las cosas difíciles a los rivales. Y con ese tesoro estamos trabajando. Manolo, la última. ¿Se piensa en la campanada, en ese Ramón de Carranza? Vamos a ver, se va con toda la intención del mundo, pero también hay que ser realistas. Yo creo que el club siempre lo muestra, ¿no? Vamos a un campo muy, muy complicado. Un equipo que está muy, muy, muy necesitado, que tiene necesidades, que alguien va a ver los protos después de jornadas y sin ganar. Pero, ojo, yo creo que nosotros ya también hemos demostrado otro equipo importante, como es la Valencia Calinense, que podemos competir con cualquiera. Y con esa intención se trabaja esta semana y que tenga claro el Cádiz y que tenga claro Lorca que vamos a ir allí con toda la intención de sacar un buen resultado. Con toda la intención del mundo y con todas las ganas va a viajar la Olla Lorca Club de Fútbol para buscar un resultado positivo en el Ramón de Carranza en la tacita de plata en ese partido que se va a jugar el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde entre la Olla Lorca Club de Fútbol y el Cádiz Club de Fútbol. Ojo al Cádiz, que es un equipo que llega también necesitado. Recuerden por ahora el Cádiz, que en las últimas cuatro jornadas no ha conseguido vencer. La Olla Lorca Club de Fútbol, que llega después de ese pinchazo en casa donde se escaparon dos puntos ante el Villanovense. Y la Olla Lorca Club de Fútbol, que va a llegar con las bajas del central lumbrerense Antonio López, que se va a someter a una serie de pruebas durante los próximos días para determinar exactamente cuál es el alcance de esos problemas musculares. Y tampoco va a poder ser de la partida Fermín. Sergio Castillo ayer entrenó con normalidad. Se espera que a partir de mañana también pueda hacerlo con normalidad con el resto de compañeros. El partido domingo 6 de la tarde ya tiene también colegiado asignado. Será el castellano manchego Alverola Rojas. Debutó la temporada pasada en segunda división B. Será la primera vez que dirija un partido al Brocoli Mecánico. El año pasado ya dirigió el Lucena 1, Cádiz 0 de la jornada número 6 en segunda división B. Esta es la última hora de la Olla Lorca Club de Fútbol, pequeño alto en el camino. Y hablamos también del club de fútbol Lorca Deportiva. En el corazón de Lorca, Centro Café. Tus cafés, desayunos, aperitivos y el mejor ambiente con las mejores copas. Tres pantallas gigantes con proyectores para ver el fútbol desde todos los ángulos. Los fines de semana son especiales en Centro Café. Tu pub con el mejor ambiente, con las mejores copas y con la mejor música. Centro Café, abierto desde las 7 de la mañana en calle Corredera frente a San Francisco. Café Barbuda, Radiadores Caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. Hablamos también del club de fútbol Lorca Deportiva. Ayer escuchábamos a Juan Daniel, uno de los goleadores por partida doble del conjunto de Leo López. En ese partido ante el Ciudad de Carasparra que se impusieron por cero goles a seis. El club de fútbol Lorca Deportiva que ya va a empezar a preparar durante la semana ese partido que le va a medir el domingo a las seis de la tarde ante el Ciudad de Murcia en el Estadio Artes Carrasco. Pero mañana también a las seis de la tarde y en el Estadio Artes Carrasco se va a presentar la nueva unidad de podología avanzada podoactiva del Hospital Virgen del Alcázar, principal patrocinador del conjunto Lorquino. Estará el podólogo de Sanitas y del Real Madrid, Víctor Alfaro, en la que se van a realizar en directo estudios de la pisada a jugadores del equipo de fútbol, club de fútbol Lorca Deportiva. Mañana Víctor Alfaro, el podólogo del área de Sanitas a Real Madrid, que va a estar en directo realizando estudios de la pisada a jugadores del club de fútbol Lorca Deportiva. Y las que están pisando de una forma espectacular y las que están pisando de una forma muy fuerte son las chicas de Ginés Quiñonero que se impusieron 0-1 a Ciudad de Torren en la mañana del domingo en tierras valencianas. Una victoria con gol de Carmen María, el tercero en su cuenta particular. Ya lleva tres, Carmen María, en tres partidos. Ha marcado ante Levante, ante Maritín y también ante Ciudad de Torren. Le están permitiendo al equipo blanque azul estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Concretamente, están en segunda posición a dos puntos de Sporting Plaza de Árgel. Cristina Hernández, la jugadora, la centrocampista del Lorca Deportiva Féminas, la guileña, analizaba ese partido. Y la verdad que bastante bien. Un curso en el que dos victorias y un empate. ¿Esperabais empezar la competición de esta forma? La verdad que no, pero bueno, ahora esperamos seguir así. La verdad que estamos muy concentradas y trabajando bastante y no sé, estamos bien. A nivel de equipo estamos bastante bien. Ciudad de Torren, ¿cómo fue ese partido, Cristina? Pues, a ver, es un rival fuerte, duro, y creo que somos un equipo bastante igualado, pero no sé, el partido empezamos tanteando así un poco y fuimos entrando con fuerza poco a poco y al final, con la ayuda del gol de Carmen, empezamos a manejar un poco de dos nosotras el partido. Pero fue un partido duro y tuvimos bastantes ocasiones también, dimos un palo por ahí. Sí, el caso es que ese 1-0 se aguantó, se consiguió la primera parte y se aguantó durante toda la segunda parte. Me imagino que también las acometidas del equipo valenciano. Y al final esos tres puntitos que os colocan en segunda posición, Cristina, y a la espera del próximo fin de semana, un partido también complicado como ese Elche, ¿no? Sí, también otro rival fuerte. A ver, esta vez en casa y a ver si seguimos con el mismo ritmo, vamos. ¿Os veis todavía con mucha cuerda para seguir manteniendo quizás el ritmo de la competición en esa parte alta de la tabla clasificatoria? Sí, claro. Estamos muy animadas. El empezar así la temporada nos da bastante fuerza al equipo. Oye, por cierto, Carmen, María, que ha empezado en una forma... Está... está a un nivel bastante bueno. Pues ahí estaban las declaraciones de Cristina Hernández, la jugadora del Lorca Deportiva Féminas, después de ese inicio espectacular que están teniendo las chicas de Ginés Quiñonero y que van a jugar el próximo domingo 12 del mediodía en el Mundial 82 ante Elche, otro de los equipos importantes de ese grupo 7 de segunda división femenina. Y ahora lo que hacemos es también hablar de otra serie de resultados que nos deja este fin de semana en diferentes equipos de la categoría y diferentes categorías y diferentes equipos de la comarca del Lorca. En primera autonómica recordamos que tal era Alcantarilla 0, la Olla Lorca Club de Fútbol B3, el equipo filial de la Olla Lorca Club de Fútbol que es tercero con nueve puntos, cuarta posición para el Club Deportivo Lumbreras con ocho que empató a dos ante el conjunto de Juvenia. Y en segunda autonómica el equipo de San Cristóbal, San Cristóbal Club de Fútbol, perdió 3-1 ante Santiago de la Ribera. San Cristóbal es décimo cuarto con cero puntos. Y finalizamos el apartado de fútbol, finalizamos el bloque relacionado con el deporte rey, con una noticia que les indicábamos la semana pasada, está relacionada con el que fuera jugador entre otros equipos de la Olla Lorca Club de Fútbol, Miguel Jiménez, que se ha convertido en nuevo entrenador infantil de la selección murciana. Ex jugador de fútbol de varios equipos de la comarca, será responsable de la selección murciana en los campeonatos que dispute a nivel nacional durante esta temporada. 46 minutos sobre las 3 de la tarde y saludamos a Miguel Jiménez. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Bueno, pues lo primero de todo, enhorabuena, ¿no? Responsable de esa categoría de la selección infantil murciana. ¿Qué objetivos tienes para este año? ¿Era un reto que ya te habías marcado tú? Cuéntanos un poquito cómo te ha llegado el ser responsable de este equipo a nivel regional. Pues nada, fue a través de Jesús Rosagro, que es el encargado de la Dirección Deportiva de la Federación, quien me dijo que si quería colaborar con ellos, pues nada, y me ha dado el cargo de seleccionador infantil y además, pues que haga un seguimiento, colabore con las demás selecciones a la zona de Guadalentín. Un reto bonito para ti, ¿no? Sí, pues es una experiencia nueva desde otro punto de vista, porque también he estado entrenando a niños, pero nunca a nivel regional así de seleccionador. Y es una forma diferente de ver el fútbol también. ¿Qué objetivo te has marcado en esta temporada? ¿Vas a ser solo un año o quieres estar más tiempo? No, esto es, pues a ver el año cómo sale, la experiencia cómo sale, y si sigue hacia adelante, pues hombre, a mí sí me gustaría seguir con estar relacionado con la Federación Murciana. Como decimos, entrenador infantil, bueno, ¿qué esperas? ¿Qué puedes sacar de rendimiento de los chavales? ¿Qué selección murciana vamos a ver? Hombre, pues esta tarde precisamente tenemos una reunión en la Federación, porque quieren instaurar un formato único de sistema de juego y demás formas para jugar con todas las selecciones y a ver los objetivos que marcan en la Federación. Y ya, pues a nivel de juego, pues ya se intentará conseguir los jugadores idóneos. ¿Ha sido una noticia que te ha pillado por sorpresa o la estabas ya madurando tú anteriormente? Pues hombre, ya la tenía desde junio, ya me lo ofreció Jesús, y ya lo estuve pensando, bueno, claro, es que sí, que se decidió en dos semanas, me ha gustado la idea. ¿Qué competiciones tienes ahora a nivel a corto o medio plazo? Pues ahora tendremos que hacer una convocatoria en noviembre, a finales de noviembre, y para diciembre serán las convocatorias de cadete y juveniles, y nosotros haremos un campeonato con otras comunidades, pero que no es de competición oficial. Será un torneo amistoso. ¿Y competición oficial este año nada, Miguel? No, no, porque los infantiles solo compiten cadete y juveniles. Ajá. Infantiles se hace una preparación para que lleguen bien a cadete y juveniles. Bueno, ilusionado, ¿no, Miguel, en líneas generales? Sí, pues una experiencia bonica, creo que puede estar bonica y a ver cómo surge este año. La última, ¿qué le vas a enseñar a los niños? ¿Qué pueden aprender los niños de Miguel Jiménez? Enseñarlos. Donde más tienen que hacer hincapié son los entrenadores, que están en el día a día. Pues yo intentaré que los chavales disfruten e intenten divertirse en el fútbol. Bueno, que Miguel, que muchísima suerte en esta nueva aventura, una aventura que anteriormente ya habían cogido antes José Carlos Olivares, Paco Lorca, Germán Córdoba, Antonio Guerrero, que creo que también sigue por ahí por la federación murciana, que sigue también enrolado en la selección juvenil. Y bueno, pues que esto demuestra que el nivel de preparación de los entrenadores lorquinos sigue estando muy alto y que en la región de Murcia, a nivel nacional, a nivel regional, para representar a sus selecciones, se sigue pensando también en personas de la ciudad de Lorca. Miguel Jiménez, que muchas gracias por estar con nosotros en Copi y mucha suerte para esta nueva aventura. Muchas gracias a ti, hombre. Pues ahí teníamos a Miguel Jiménez, como hemos comentado, ex futbolista de varios equipos de la comarca, también enrolado en el Lorca Club de Fútbol Base, que ha estado durante las últimas temporadas, ahora será nuevo entrenador infantil de la selección murciana. Un apunte que queríamos tener aquí con todos ustedes, hablar con Miguel Jiménez, y con este apunte finalizamos el tema de fútbol. Son 10 minutos para llegar a las 4, pero nos queda todavía baloncesto, voleibol y juegos deportivos del Guadalentín. Electromecánica Solemur. Proteja su casa con Solemur. Distribución e instalación de alarmas. Proteja su casa con el mejor profesional y con las mejores marcas en alarmas. Pida presupuesto en el 609 13 93 48 y en solemur.es. Para estar seguro, Solemur. ¡No! Hablamos de baloncesto, sintonía de baloncesto. Regresa una temporada más, como siempre. Aquí fiel a la cita esta especialidad de básquet. Y es que, este pasado fin de semana, se disputó en el Pabellón de San José el primer partido de la pretemporada del equipo de baloncesto de la Asociación Deportiva Helio Croca. Los de Ángel Martínez se impulsieron 67-34 ante Club Baloncesto Águilas en un partido en el que dominaron los Lorquinos de principio a fin. Un partido en el que también sirvió para reencontrarse, para regresar de nuevo a las canchas del jugador de baloncesto, Ismael Rubio. Lo que desde que se lesionara de gravedad, la temporada pasada no había vuelto a jugar ningún partido. Estuvimos hablando con Ismael Rubio. Esas eran las sensaciones y lo que le había parecido. Esa victoria 67-34 ante Club Baloncesto Águilas. Sí, la verdad que bastante largo. Y pesado de ver a mis compañeros jugando y lleno de banquillo sin poder hacer nada ni entrenar. Y bueno, por fin hemos llegado muy poco a poco y todavía no me queda bastante. El primer partido amistoso contra Águilas y buenas sensaciones, despacito, pero buena sensación. Esa rotura de ligamiento ya olvidada totalmente, ¿no? Un poquito de miedo tiene en el cuerpo cuando estás defendiendo y demás, pero sí, bastante. Se me olvida pronto a mí las lesiones y demás. ¿Cómo han sido los partidos superiores, no? A Águilas. Sí, la verdad que nosotros llevamos ya tiempo preparando la pretemporada. Y la verdad que vienen muy flojicos, bastante cansados. Y nosotros rotando todos los jugadores podemos jugar todos perfectamente. Y Fede es muy cansado y nosotros bastante físicamente bien. ¿Cómo te ves para este año, Ismael? Sí. Pues, hombre, me veo bien, pero yo creo que hasta mitad de temporada más o menos no voy a estar. Más o menos al 80-90% como estoy yo estaba antes. Porque es bastante complicado el correr y miedo, miedo. ¿Cómo veis este año el objetivo para el equipo cuál sería? Hombre, mi objetivo es siempre ascender, ganar. Yo, verdad, no me gusta, lo odio y... Pero bueno, yo creo que podemos estar arriba. Entre los cuatro primeros yo creo que tenemos opciones. Objetivo, estar entre los cuatro primeros como indicaba Ismael Rubio, el jugador de la sección de baloncesto de la Asociación Deportiva Helio Croca. Un poquito más los pies en el suelo los tenía el entrenador Ángel Martínez, con el que también estuvimos analizando ese partido y cómo se presentaba esta temporada en primera división nacional donde va a competir una vez más Helio Croca. Sí, excepto un par de caras nuevas, el bloque es el mismo del año pasado. Las lesiones que tuvimos el año pasado que estamos recuperando, Ismael la verdad es que nos va a dar un punto muy importante este año y Emilio que está a punto de enseguida de volver. Muy bien, muy contento porque incluso, fíjate, con Feria y todo eso, los chicos han sido los primeros que han querido entrenar durante toda la semana y han querido jugar un amistoso y contra el que es decir, muy contento, muy ilusionado. El equipo superior a Iglesias en todo el partido, ¿no? Sí, bueno, un equipo que juega en categoría inferior que nosotros, ha empezado la pretemporada más tarde, entonces teníamos un puntico más de físico y bueno, la verdad es que han jugado bien, la falta de los árbitros y por cierto, tengo que recordar, a ver si nos pintan las líneas nuevas el ayuntamiento, que estamos pendientes de eso, aprovecho la oportunidad y nada, pues un equipo que nos ha hecho trabajar, hace un entrenamiento intenso, nos ha servido de entrenamiento y la verdad es que muy bien. Pendientes de que un pinten las líneas y pendientes de ese nuevo centro, ¿no? El complejo deportivo que estaréis deseando también inaugurarlo. La verdad es que sí estamos deseando, pero bueno, como llevamos ya tanto tiempo esperándolo, simplemente tenemos que esperar un par de meses más, son encantados, que nada, dicen que está muy bien y estamos deseando poder disfrutarlo y trabajar en él. ¿Cómo ves la temporada? Objetivo para ese año, Ángeles? El objetivo de esta temporada es ir partido a partido, somos un equipo bajo, tenemos que trabajar mucho porque hay equipos muy competitivos este año en la liga y nada, pues disfrutar, seguir aprendiendo cada entrenamiento, que los chicos vayan mejorando e incrementando su nivel de bauncexto todos los días y estar luchando ahí por no descender y si podemos hacer algo más, pues algo más, pero con la cabeza y los pies en el suelo. La cabeza y los pies en el suelo, como indicaba Ángeles Martínez, es el técnico de la Asociación Deportiva Helio Croca, que jugará el próximo partido ante Mazarrón. Será el domingo a las 12 de la mañana en el pabellón de San José, una cita dentro de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Vamos a hablar también de mucho baloncesto aquí durante todas las semanas en Deportes Copelorca. Y ahora turno para hablar de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Son tus Juegos. Vívelos, colabora, disfrútalos. Juegos Deportivos del Guadalentín. Pues Juegos Deportivos del Guadalentín, en concreto turno para hablar de volei. En la tarde del sábado, los Juegos Deportivos del Guadalentín vivieron uno de sus momentos especiales, con la celebración del primer memorial de voleibol Beatriz Rodríguez Llopis. A través de ese torneo organizado por la sección de voleibol de la Asociación Deportiva Helio Croca y la Concejalía de Deportes, se rindió homenaje a Beatriz Rodríguez, primera jugadora murciana de Superliga y presidenta de la Federación de Voleibol de la Región de Murcia durante 22 años. La victoria fue para Ucambole y Murcia. Se llevó la victoria en ese primer memorial. Y nosotros, Deportes Copelorca, estuvimos hablando con una de las jugadoras más laureadas a nivel internacional, la cubana Ana Ibis Fernández. 42 años, todavía sigue en las pistas de voleibol, todavía sigue disfrutando, después de haber logrado, entre otros títulos, nada más y nada menos que tres oros y un bronce olímpicos. Nos dijeron hace como una semanita que teníamos el torneo en Lorca, porque para prepararnos para la liga ahora que empieza el día 11 de octubre. Ahora llegamos, pero muy bien, el nivel está muy bien, está muy bien Lorca. No es la primera vez que vengo, pero me gusta mucho Lorca. ¿Cómo se presenta la temporada este año? Yo pienso que mejor que el año pasado, o que hace dos años atrás. Tenemos chicas jóvenes con ganas de estar entre las grandes, y yo pienso que vamos a hacer un buen papel este año. ¿Qué tal el voleibol a nivel regional? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que hay algunas chicas que tienen futuro, tienen calidad, y para ser buena jugadora tienen que tener la mente un poco más concentrada en el voleibol. Pero yo veo cría muy alta, que le gusta mucho el voleibol, y la veo muy bien. Una mujer que prácticamente lo ha ganado todo, ¿cómo se sigue motivando en el día a día para seguir practicando voleibol? Es que a mí me encanta, yo amo este deporte, y lo amo profesionalmente, y lo amo también deportivamente, ¿sabes? Me encanta el voleibol y me moriré con las botas, pero ya me encanta el voleibol. ¿Todavía muchos años, por lo tanto, practicando voleibol, te quedan o qué? No, ya me saqué la carrera de entrenadora, ahora estoy siendo entrenadora y también de jugadora, ¿sabes? Para ayudar, para un poquito más de experiencia a las crías, para enseñarle todo lo que uno ha aprendido, enseñarle a las crías. Pues ahí teníamos a Ana Ibis Fernández, una gran deportista, una gran persona, ganadora, como decimos, de tres oros olímpicos y un bronce también olímpico, que estuvo en Lorca con ese equipo con el UCAMBOL y Murcia y que se llevó la victoria en ese primer memorial de voleibol Beatriz Rodríguez. Durante toda esta semana se está celebrando el torneo de voleibol por las tardes en el pavión de las Alamedas, con el que se va a completar la excelente programación de voleibol desarrollada en los Juegos Deportivos del Guadalentín. Y también hablamos de atletismo y les indicamos que hasta el próximo jueves estará abierto el plazo de inscripción para participar en la travesía de montaña. El próximo fin de semana se va a celebrar la prueba también más característica de los Juegos Deportivos del Guadalentín, como es la travesía de montaña. Una prueba que reúne senderismo, orientación, montañismo, todo ello, todo el atletismo unido en una prueba, todo ello en un marco natural del término municipal de Lorca. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo jueves 2 de octubre. Las inscripciones se pueden realizar en la Casa del Deporte de las Alamedas o en el teléfono 968-4661-30. Se puede participar en cualquiera de las tres travesías previstas, larga, corta y familiar, que se van a desarrollar durante este fin de semana. La distancia larga tendrá entre 20 y 25 kilómetros, la corta entre 12 y 15 y la familiar entre 5 y 7 kilómetros. El precio de inscripción de la travesía corta y la larga será de 15 euros por participante, 10 euros para menores de 16 años. En la familiar el precio será 10 euros los adultos y 5 euros los menores de edad. Con este apunte ponemos punto y final a esta edición Deportesco Pelorca. Mañana miércoles muchos más temas.